Incluso uno que es exagente de la DEA, Vigil, por el periodista de la República Restaurada, un buen periodista que seguramente era familiar, dice que no hay nada, que no hay pruebas, pero que perjudica la relación. Claro, hoy viene una comisión de Estados Unidos y me pidió el presidente Biden, quería hablar conmigo, hablamos por teléfono, y una de las cosas que se trató es que yo reciba a la representante Elizabeth, que es una mujer extraordinaria, encargada de Seguridad Nacional, gente muy cercana a él, muy sensata, porque no los iba yo a recibir. De ahí es el compromiso que sí, porque ¿cómo voy a estar yo ahí sentado si estoy sospechoso? ¿Le van a ofrecer la disculpa, presidente? No, 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 no hablé de ese tema con el presidente Biden, hablamos del tema migratorio. Y ya que estamos en eso, también les voy a puntualizar cuál es nuestra postura en el tema migratorio. Pero bueno, sí afecta la relación. Entonces, ¿qué es lo que pienso que este periodista muy vinculado con algunos agentes o exagentes de la DEA metidos en esos sótanos del poder? Con Claudio X. González, Castañeda, Aguilar Camín, porque fue corresponsal del New York Times. ¡Gracias! ¡Gracias!